... Ucranianos atacan a rusos con misiles FGM-148 Javelin en la guerra. Estas son las imágenes de cómo los ucranianos atacan a los ocupantes rusos por parte de un caza de la Brigada Aerotransportada Independiente. El FGM-148 Javelin o Sistema Avanzado de Armas Antitanque Mediano es un misil antitanque portátil de fabricación estadounidense en servicio desde 1996 y mejorado continuamente. Reemplazó al misil antitanque M47 Dragón en servicio en Estados Unidos. Su diseño de disparar y olvidar utiliza guía infrarroja automática que permite al usuario buscar cobertura inmediatamente después del lanzamiento en contraste con los sistemas guiados por cable como el sistema utilizado por el Dragón que requiere que un usuario guíe el arma durante todo el proceso de lanzamiento hasta el impacto. La ojiva antitanque altamente explosiva del Javelin puede destruir a los tanques modernos mediante un ataque superior, golpeándolos desde arriba, desde donde su blindaje es más delgado y también es útil contra fortificaciones en un vuelo de ataque directo. Estas son algunas de las imágenes de este importante ataque de ucranianos a rusos. Estas son algunas de las imágenes de los ciudadanos soldados ucranianos volaron los blindados de los rusos, atacaron equipos, tanques, armas autopropulsadas, destruyeron boogies y cubrieron también de fuego a la infantería de Putin en el desembarco. Todo esto fue el resultado de varios días cerca de Avdivka, trabajando con patines, drones, FPV y artillería de brigada. Las unidades de la tercera división de asalto continúan disparando contra los ocupantes rusos en la guerra. ¡Vamos! 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 Ucranianos neutralizaron media tonelada de explosivos. Estos técnicos ucranianos de la policía de Melnitsky neutralizaron casi media tonelada de explosivos de misil ruso Iskander-M, que no detonó. Tradicionalmente conocida en español como Proskurov, Melnitsky es una ciudad de importancia regional en Ucrania. Está localizada a orillas del río Buk meridional, en la región occidental de Ucrania. Es el centro administrativo de Oblast de Melnitsky y es una de las ciudades industriales más importantes de Ucrania, ya que después del accidente de Chernobyl se reconstruyó una nueva central nuclear en la ciudad que aporta energía a todo el país. Caliente de los Toros Caliente de los Toros Los misiles guiados Izdeley-305 destruyeron las estaciones de campo de los drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en dirección a Gerson. Operadores de drones rusos de reconocimiento descubrieron casas con antenas especiales, incluidas las de los bombarderos aéreos no tripulados Babayagá, Mavikov, etc. Para destruir las tripulaciones del K-52, fueron llamadas a disparar misiles guiados LMU que quemaron los edificios junto con los operadores.